Hola, ¿qué tal queridos amigos de Eutópica? Y bienvenidos a un nuevo video de la serie con Normas APA Estamos aprendiendo a utilizar la edición número 7 del manual de Normas APA que trata específicamente sobre cómo escribir trabajos académicos En este video les voy a contar, vamos a charlar un poco acerca de cómo construir los títulos y cómo es el diseño de los títulos en las Normas APA Así que, ¡bienvenidos a este video! Un documento académico está subdividido por secciones Cada sección, entonces, tiene un título La forma de organizar esos títulos está determinada en el manual de la Norma APA En Norma APA se definen cinco niveles de títulos o encabezados El título principal del documento se le dice que es el título de nivel 1 El subtítulo del nivel 1 es el nivel 2 El subtítulo del nivel 2 es el nivel 3 Y así sucesivamente hasta llegar al nivel número 5 El número de los encabezados dentro del documento depende precisamente de la extensión del documento Si usted va a hacer un documento corto y solo requiere de un título principal Por favor, utilice el título de nivel 1 Si va a utilizar dos títulos, es decir, un título principal y un subtítulo o unos subtítulos Utilice los niveles 1 y 2 Y si va a hacer un documento más extenso, pues comience a utilizar nivel 1, nivel 2 y luego nivel 3 En relación con los títulos vamos a tener en cuenta tres elementos importantes Elemento número 1 Los títulos nunca van con numeración Usted les pone 1, 2 puntos, tal, el título, no, nada de eso Van simplemente el título sin ningún tipo de numeración Elemento número 2 Siempre se hace a doble espacio Y no hay que dejar espacio ni antes ni después del título Elemento número 3 Se asume que los primeros párrafos del texto son la introducción Por lo tanto, no lleva la palabra introducción Esa es una novedad que trae la norma APA número 7 Al comenzar el documento, siempre en la parte de arriba aparece el título del documento Y se asume que los primeros párrafos son la introducción al documento Por lo tanto, ese título que le colocábamos antes De introducción en edición número 7 ya no va A continuación vamos a ver cómo es el formato de cada uno de los títulos Y vamos a crear los títulos en Word Y luego vamos a diseñar la tabla de contenido automática Hablemos un poco del diseño de los encabezados El diseño de nivel 1 dice que es centrado y en negrita El nivel 2 va a margen izquierda y siempre va en negrita El nivel 3 va a la izquierda en negrita y en letra cursiva El nivel 4 va consangrado, es decir, sangría a cinco espacios En negrita y finaliza con punto El nivel 5 va consangrado, sangría, negrita, cursiva y finaliza con punto En el caso del nivel 4 y el nivel 5 El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular Para este ejemplo vamos a utilizar lo que podrían ser unos títulos de un documento de investigación Entonces tenemos ya la lista de los posibles títulos de dicho documento Y lo que vamos a proceder es a organizar los niveles En este caso tenemos planteamiento del problema que es el nivel número 1 Como subtítulos de este nivel 1 tenemos el contexto, pregunta de investigación, objetivos Ahora bien, dentro de objetivos tenemos dos subtítulos Objetivo general y objetivos específicos La justificación es un subtítulo del planteamiento del problema Aquí entonces tenemos como unas notas del diseño de cada uno de los niveles Para hacer una tabla automática vamos a utilizar el estilo de título que nos presenta Word Para ello entonces vamos a ir a título número 1 y vamos a dar modificar Entonces aquí vamos a poner Times New Roman Ya está allí, número 12 va en negrita El color siempre va a ser automático y va centrado Le damos a aceptar Ya tenemos entonces el nivel número 1 Vamos a confirmar, aquí cambio la letra Entonces Times New Roman y aceptamos Perfecto Luego vamos a configurar el nivel número 2 Nos dice que va a la izquierda y el negrita Damos clic en número 2 Vamos a modificar Vamos a dejar acá Times New Roman Número 12 Va al negrita y va a margen izquierda Vamos a darle a aceptar En este momento ya tenemos configurado el título 1 y el título 2 Vamos a configurar el número 3 El número 3 dice que va a la izquierda en negrita y que va en cursiva Vamos a darle clic al número 3 Luego le damos modificar Entonces vamos a organizar Times New Roman Número 12 en negrita Color automático y que va en cursiva Le damos a aceptar Ya hemos aquí organizado los distintos tipos de títulos Ahora nos resta ubicarlos aquí El contexto es un título 2 Pregunta de investigación es título 2 Objetivo es título 2 Objetivo general es título 3 Objetivos específicos es título 3 Justificación es título 2 Ahora vamos con el siguiente capítulo Que es marco teórico El marco teórico es título 1 Los antecedentes es título 2 Marco conceptual es título 2 Marco metodológico es título 1 Método de investigación es título 2 Diseño de investigación es título 2 Objetivo de estudio es título 2 Objetivo de estudio es título 2 E instrumentos de reproducción de datos es título 2 De esta manera ya tenemos organizada cada uno de los capítulos Cada una de las secciones de nuestro documento Si quisiéramos ver los títulos aquí los tenemos organizados Dando un control B nos aparece la navegación del documento Aquí tenemos cada uno de los títulos Ya cuando llenamos de información todo el documento Pues podemos hacer la navegación en cada uno de los títulos Bien Ahora el formato APA El número 7 no obliga a que el documento tenga una tabla de contenido No obstante dice que cuando el contenido es muy extenso Cuando un documento es muy extenso Se puede utilizar tabla de contenido Y sugiere que sea tabla de contenido automática ¿Cómo se hace la tabla de contenido automática? Pues bien Generalmente se hace después de la portada Entonces aquí vamos a incluir una hoja nueva Listo Vamos a darle clic en la hoja número 1 Vamos a darle clic donde dice referencias Tabla de contenido Y vamos a insertarla Ya tenemos automáticamente la tabla de contenido No nos resta más que cambiar el tema de diseño Entonces siempre el documento tiene que tener el mismo tipo de letra El mismo tipo de color Automático Esto va centrado y en negrita ¿Listo? De esta forma entonces tenemos un documento con Nuestra tabla de contenido automática Y cada uno de los títulos diseñados de manera automática Con los estilos de Word Cualquier duda, cualquier inquietud No olviden que pueden dejar sus comentarios E inquietudes en la caja de comentarios Y sería un gusto para mí poderles ayudar Bien queridos amigos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Si quieren saber cómo se hace la portada Con Norma Zappa Denle clic aquí a este video Para que no se pierdan ninguno de los videos Que subimos en este canal Denle clic aquí por favor Y nos vemos en el próximo video Aquí en Eutópica Hasta la próxima Que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!